Construir la Casa del Alzheimer y otras enfermedades demenciales fue el compromiso contraído durante la Caminata del Recuerdo 2015, organizada con motivo del Día Mundial del Alzheimer. La convocatoria a participar como cada año fue hecha por la Fundación Reinocense de Alzheimer y Enfermedades Similares y se desarrolló el domingo 20 de septiembre en la Plaza de la República a partir de las 9 horas. Participaron cerca de 50 personas que padecen Alzheimer, así como sus familiares, amigos y cuidadores. Al término de la caminata se llevó a cabo una sencilla ceremonia para dar a conocer el objetivo de celebrar el Día Mundial del Alzheimer y la presidenta de la asociación de referencia, Xochitl Solano, tuvo el mensaje central. El exregidor Luis Jesús Suárez Duque dio a conocer que junto a la directiva de la Asociación Reinocense de Alzheimer y Enfermedades Similares, el representante del ayuntamiento en esa ceremonia, Edgar Rivas, a partir de la fecha se darán a la tarea de tocar puertas y gestionar un predio y recursos para construir lo que será la casa del Alzheimer. De hecho señaló que esta obra podrá tener lugar en la actual casa de psiquiatría en la colonia Luis Donaldo Colosio. Edelia Ramírez de Ruiz, de 77 años de edad, fue diagnosticada con Alzheimer hace 4 años, pero los síntomas de la enfermedad se remontan a varios años antes. En entrevista para el mañana, refiere que desde la infancia nunca había tenido problemas de memoria, pero ya como adulto mayor comenzó a olvidar cosas, y con el paso del tiempo, esta situación se acentuó, hasta alcanzar los niveles actuales en los que batalla para recordar fechas, lugares, hechos importantes de su vida, etc. Con imágenes e información de Juan Arbizu, informa Tu Cero Luna.